¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos en Español y en este video vamos a hablar sobre los tipos de cabello rizado. 2A, 3C, 4B, ¿qué significa todo esto? Bueno, yo les voy a explicar todo eso, pero antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía para recibir más videos sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En casi todos mis videos yo hablo de algunos productos que puedes usar en tu cabello o específicamente cuáles productos yo uso en mi cabello y la cantidad de productos que yo aplico en mi cabello. Yo hablo de todo eso porque ya sé qué tan seco es mi cabello y qué es lo que yo necesito hacer para mantener esa hidratación en mi cabello. Y yo sé todo esto porque yo ya he hecho mis investigaciones y ya sé en qué nivel o qué categoría caen mis rizos. Si estás pasando por la transición o tienes el cabello dañado, a lo mejor sería una buena idea de poner atención para saber en qué nivel o qué tipo de rizo tienes tú. Y esto a lo mejor te puede ayudar en entender cuáles productos puedes usar en tus rizos porque algunas categorías o niveles requieren más hidratación o menos producto para definir los rizos. Déjame hablar sobre estas categorías. Son básicamente niveles de encogimiento. Tenemos tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Obvio, sí hay tipo 1, pero eso es básicamente cabello lacio. Si piensas que tienes cabello lacio o estirado y notas que tienes un poquitito de cabello ondulado, una textura poquitito de cabello ondulado, ya caes en el tipo número 2. Tipo número 2 es cabello ondulado. Tipo número 3 es cabello rizado, más como espiral. Y tipo número 4 es rizo kinky, como lo dicen aquí en los Estados Unidos. Y eso es cabello más rizado con encrespamiento máximo. Ahora, en cada tipo hay tres diferentes niveles. A, B y C. Tenemos 2 a B y C, 3 a B y C y 4 a B y C. Déjame empezar con tipo número 2. Como les dije, tipo número 2 es cabello ondulado. Y a lo mejor vas a notar que el cabello ondulado tiene un poco de brío, o sea, más brío que los demás, como los de 3 y 4. Y la razón es por el sebo. Y si no lo sabías, el sebo es el aceite natural que el cuero cabelludo produce. Y todo eso del brío, hidratación, tiene que ver con ese sebo. Y qué tan rápido el sebo llega a las puntas del cabello. Y yo siempre lo explico como un tobogán. Bajando de un tobogán derecho, así nomás, vas a llegar al final del tobogán más rápido que un tobogán espiral. Así es lo mismo con el cabello. Ese sebo va a llegar a las puntas más rápido en cabello estirado o cabello lacio que en el cabello rizado. So, si tienes cabello ondulado, a lo mejor no es necesario de usar tantos productos o tanto acondicionador sin enjuague, por ejemplo. Porque si aplicas más productos encima de cabello que ya es un poco aceitoso, entonces ya vas a empezar a pesar los rizos. Aquí les debo unas imágenes de personas que tienen cabello ondulado y que caen en el nivel de 2. 2A, como lo pueden ver, ya es casi casi cabello alisado o estirado. Y cabello de 2C es casi casi cabello rizado. Productos ligeros como los mousses o también cremas ligeras van a funcionar mejor en cabello de tipo 2 y a veces tipo 3. Ya con tipo 3 vas a notar rizos más completos. Y en tipo 3 también tenemos niveles de A, B y C. Y ahora, las cosas van a poner un poco más complicadas. Cabello rizado, naturalmente, viene en la forma de S. Lo único es que en 3A, esa S es más floja que en los de 3B y 3C. 3A tiene la circunferencia de como una marqueador, esas gruesas que puedes usar en las clases, como en los whiteboards. 3A también a veces tiene un poco de brío porque como les dije, el sebo va a llegar a las puntas con un poco más de facilidad. 3B es el rizo más definido y tiene el nivel de encogimiento más ajustado. O sea, el círculo del rizo es más cerrado. La circunferencia de tipo 3B es más como labial o like a lipstick. Ahora, muchas, pero muchas personas tienen multitexturas. Yo identifico como 3B a 3C. Tengo 3B más como enfrente del cabello y tengo 3C más por detrás de la cabeza. Ahora, 3B y 3C se van a sentir más como coarse, o sea, más seco. O sea, no tan suave como los de tipo 2. Y requieren más humedad y más hidratación. Y tipo 3C es aún más crespo, con ese círculo de rizo aún más cerrado. Y es como la circunferencia de un lápiz. Y yo tengo esos rizos directamente por detrás de la cabeza. Y yo siempre hablo de que esa área se siente más seca que el resto del cabello. Como yo ya sé eso, ya entiendo que esa área requiere más hidratación. Como ya puedes notar, lo más cerrado que es ese círculo y ese rizo, entonces más seco o más crespo va a sentir el cabello. Si tienes el cabello más crespo, obvio vas a necesitar más hidratación para mantener cabello saludable y evitar rotura. Ahora vamos con tipo número 4. Obvio no tengo tipo número 4 en mi cabeza, pero yo ya encontré algunas youtuberas aquí que tienen cabello tipo número 4 que hablan de cabello rizado. Y allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace o algunos enlaces de esos canales que puedes visitar por si acaso tienes cabello tipo número 4 y quieres información sobre algunos productos que van a funcionar mejor en tus rizos. Pero anyway, voy a tratar de explicar lo más que puedo sobre tipo número 4 de lo que yo he aprendido. Tipo 4A tiene cabello más rizado y ese círculo es el más cerrado de todos los tipos y también esa forma S es el más definido de todos los tipos de cabello. Tipo 4B no tiene necesariamente esa forma S, sino como de Z, like a zigzag, tiene más ángulos. Y 4C es un rizo aún más crespo, más apretado. 4C es tan crespo que no va a tener definición natural, sea que lo estilizas de alguna manera. Tipo 4 tiene lo más encogimiento de todos los tipos, pero también es más propenso a la rotura. Por eso es que requiere más cuidado en ocasiones como de desenredar, como de lavar y también de aplicar los productos. Y como tipo 4, toma más tiempo a que el cebo llega a las puntas. Hidratación es muy, pero muy importante. Algunos productos que funcionarán en cabello de tipo 4 serán productos más pesados como cremas, mantecas o ciertos aceites. Estos funcionarán mejor en cabello de tipo 4. Ahora, algunas personas no clasifiquen su cabello de forma de letras o números, sino lo clasifiquen como factor de encogimiento o shrinkage factor, like we say it in English, como lo decimos en inglés. Y spring factor o factor de encogimiento es básicamente la cantidad de pulgadas entre donde cae la punta del cabello naturalmente y donde cae cuando lo estiras. Para mí depende en cuál rizo jalo, porque a veces puede ser como unos 3 o 4 pulgadas y a veces puede ser como unos 5 pulgadas. Depende. Yo digo que es un poco más complicado esa forma o like factor de encogimiento. Yo creo que el sistema de tipos o niveles ayuda a entender más qué tipo de rizo tienes. Pero como les dije, muchísimas personas tienen multitexturas y yo hasta pienso que la persona quien creyó este sistema lo hizo para confundir a la gente porque yo no conozco a nadie que tiene cabello perfecto, o sea, cabello rizado perfecto, que tienen todos los rizos igualitos. Pero bueno, yo entiendo que esta medida puede ayudar a entender cuáles productos puedes usar en tu cabello y la cantidad de ese producto que puedes aplicar en tu cabello. Ok, yo entiendo. Algo muy importante que quiero mencionar es que si estás pasando por la transición, el nivel que encuentras tu cabello ahorita mismo no es el verdadero nivel que cae tu cabello rizado naturalmente. Acuérdense que tu cabello todavía está dañado y el resto del cabello a lo mejor no va a ser parejo con el cabello que está creciendo de tu cuero cabelludo. Cuando yo empecé mi transición, mis rizos eran más como tipo 2 y miren que ahora mis rizos ya caen en tipo 3. So, por favor, no se preocupen tanto por esto de los tipos y niveles y cosas así. Si tienes el cabello saludable, esto puede ayudar a entender el tipo de producto que puedes usar en tu cabello, pero más si tienes el cabello maltratado y si te estás pasando por la transición todavía, yo les sugiero de probar productos ligeros. Pero no te enfocas mucho en los productos cuando estás pasando por la transición. Yo ya hablé sobre eso en un video antes y muchas de ustedes todavía no me están prestando atención. Ok, ojo, yo les estoy viendo. Cuando estás pasando por la transición, los productos no importan tanto. Es más, cómo estás cuidando a tu cabello rizado. Y bueno, chicas, ya llegamos al final del video. Si tienen algunas preguntas, por favor, déjame saberlo ahí abajo en un comentario. Y si no tienen preguntas, pues por favor, déjame saber qué tipo de cabello tienes tú. Tipo 2, tipo 3, tipo 4, en qué nivel, A, B o C. Déjame saber si tienes cabello de multitextura o si solo tienes un tipo de cabello. Whatever. Dale dedito arriba si les gustaron este video y si yo les ayudé un poco en entender esto de el mundo de tipos de cabello rizado. Y si no has suscribido a este canal, pues ¿a qué esperes? Solo tienen que apretar a ese botón rojo que dice subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. No se le olviden que me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.